El que quiera ser mi amiga, el que me refiere Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pabito návido, donde está su esposa, la vida Como viejos, el vestido, para que la goza de návido Las hijas del pabito návido, el cordón de Turope Ella me enamora cuando se cree que casar Y se junta a rodillar, pero bueno, remojar Bienvenido, pabito návido, donde está su esposa La vida como viejos, el vestido, para que la goza de návido Las hijas del pabito návido, donde está su esposa Ya se hagan esto en Colombia, donde ya se corrupeaba Ya se dejaban los justos, a la joven que llamaba Bienvenido, pabito návido, donde está su esposa La vida como viejos, el vestido, para que la goza de návido Las hijas del pabito návido, el cordón de Turope El que quiera ser mi amigo, lo siento que te tenés De una silla o en caballo, de las piernas pa' correr Bienvenido, pabito návido, donde está su esposa La vida como viejos, el vestido, para que la goza de návido Las hijas del pabito návido, el cordón de Turope Y como lo quieran Eso La vida como viejos, el vestido, para que la goza de návido, el cordón de Turope Gracias.